Así que ahora trabajo de lunes a viernes en la cafetería Y los sábados y los domingos volví al edificio que está en Otagua A hacer este aspirar Así que a Ale mucho no le gusta Mucho no le gusta, no le gusta nada Porque no tengo como es para descansar Pero le dije y me convenzo Y yo también me la creo El trabajo está re bueno porque solamente aspirar Yo ya les dije, me pongo los auriculares, me pongo la radio Y esas cuatro horas también se me pasan volando Porque aspirar, barrer... Bueno, barrer no tanto Es decir, barrer cuatro horas seguidas es un embole Pero aspirar es re boludo Así que bueno, hasta tengo que hacer que haga un relax mental Quiero creármelo, ¿no? Pero... Y no quiero largar porque bueno Son 500 dólares al mes Es una banda Bueno, nevó mucho Y me voy a poner a limpiar La camioneta A ver si se ve bien Ahora nevaba como así Unos 12 centímetros Oh no Así se me congeló Bueno, por eso salí temprano Para tomarme el tiempo Bueno, ya le puse Bueno, calefacción A pleno Subo el consumo A pleno Igual Ya está toda desempañada Puedo ver perfecto para todos lados Genial Eh... Bueno Sí Resumen De las últimas Este... ¿Cómo es? Vamos a tratar Tenemos ahí Bastante miedo detrás Ah, y nosotros estamos en un pozo Que se hace... Se está descongelando todo Porque también está bien la primadera Entonces se hacen unos charcos Y donde yo tengo la camioneta Este... Hay un... Bueno, ahora hay hielo nada Pero se hace un... Una pileta Porque la nieve... Claro Está la que se derrite La que no La que se derrite Está abajo del auto Y... Y claro No tiene donde drenar Y así en la calle también Se te hacen unas piletas bárbaras De... De agua En los bordes Todo de nieve Metés la pata Y te tapa la bota Pero... Tenés que meter la pata Porque no tenés donde meter el pie Igual se nota Que ya viene la primavera Se escuchan los pajaritos La temperatura está Mucho más Digamos Accesible Por así decirlo Hace frío Sí Ahora hace menos 3 grados Pero... La verdad que yo No lo siento Y no tengo ropa Hoy tengo una... La calza Común y corriente Y... Arriba el pantalón de nieve Que en realidad Solo... No tiene abrigo Es de los que vienen Con impermeable Nada más Y hay otros Y hay otros que sí Por ejemplo El de Bruno El de Bruno Tiene un forro adentro Que tiene... Polar Y entre el polar Y la capa... Aislante Tiene otra cosa Así que bien mullidito Bien calentito Así que bueno Estamos yendo a Ottawa Les decía que... Agarré otro trabajo Así que tengo dos El segundo me va a proporcionar Unos 500 dolarucos Este... Extra Que la verdad que vienen bien Porque bueno Nosotros queremos salir del rojo Y... Y bueno Y ahora con todo esto de... Bueno, de la guerra Y que bueno Está subiendo el precio del barril Subió la nafta Una barbaridad Una barbaridad Todos los días aumentan Este... Bocha, bocha, bocha Nosotros cuando nos mudamos Creo... Algo estaba diciendo Estaba en 12 y piquito Ahora está en 19 Y algo Si se está yendo Si seguimos así El mes que viene Ya tenemos un 100% más De lo que... De lo que salía Cuando... Cuando nos mudamos Así que la verdad que eso De la reda, eh A mí A mí que me compré esta camioneta Hinchando las pelotas Por todas las prestaciones Del invierno Y qué sé yo Faltó considerar bastante El tema del consumo Igual le decía a Ale Si tengo que volver a elegir Vuelvo a agarrar la camioneta esta Ahora más allá del tema del invierno Que yo ya me estoy sacando Del miedo Digamos Más allá del invierno En sí Este... ¿Cómo es? Me quedo con la camioneta Uy no Yo estoy re cómoda con Con la camioneta Me encanta ir En la camioneta Me duele ver Como consume a veces Y dije ¿Qué de verdad? ¿Qué estás comiendo tanto? Y bueno También tiene que ver Por cómo la manejas Y cómo está el terreno Los días que hay nieve Y hay nieve en el camino Chupa Una loca Pero bueno Así Este... Rinde, ¿no? Porque No Yo He salido días de nieve He visto mucha gente Como Salida del camino O enterrada Con este nivel de nieve También te podés como enterrar Y sin problema Este yo no No tuve No tuve grandes dificultades Coletazos nada Más Pero por Ya les digo Eso tiene que ver Como manejas Si vos manejas tranquila Sin ir fuerte Los coletazos No los das Así que bueno Este... Bueno Resumen Combustible Caro Así que bueno También hay Una subida De... Que yo también Ya la veía La veía Observando Pero Hay inflación Los alimentos También suben Su precio No mucho Pero Si Nosotros ahora encima Cambiamos El porcentaje De leche Para los chicos Y si Cuando nos mudamos Está Un dólar Dos dólares Un dólar y medio Dos dólares más Y bueno Y hay productos Que según la temporada El precio Por ejemplo La nutella Que en casa La comen Como Se la comen Con la cuchara Los Higuitos Esto Así que eso En navidad Está re caro Y ahora Poner Están Dos dólares Más barata Aunque bueno El otro día Fuimos al costo Este Que es como Un monstruo Mercado Que vende Todo gigante Todo gigante Te querés comprar Papa Te hay que comprar La bolsa de papa La bolsa de zanahoria Que bueno Nosotros verduras No Pero carne Si compré En grande Fuise Y Y bueno Después las cosas Estas cosas ¿Cómo es que se llama? Bueno Todo lo que es Este jabón De la ropa Suaizante Viene Gigante Enjuaga Un cal Litro y medio Entonces esto Cuando te compras jabón Te hay que comprar Paquete Que trae Que se yo 18 unidades Cosas así Así que bueno Hace Hace lo que es La economía También Digamos Así que bueno Lo que tiene Es que nos queda Medio lejos Ir para allá A Ale le queda de paso Pero a Ale No le gusta mucho Hacer Supermercado Así que como que No tiene mucha paciencia Es cuestión de De que se empiece A ¿Cómo es? A ajustar Básicamente Lo que necesitamos Y en lo que Porque vas y también Te Colapsás Viste Es mucho también Entonces Dices Ah y esto también Y hoy Esto no Y esto Uy si Esto si Y de repente Te fuiste al carajo Y se te va Una moneda Así que bueno Nosotros fuimos ahí Y gastamos 400 dólares Yo le dije El tema de la carne Que habré gastado No sé Unos 60 dólares Ahí tenemos Más o menos Como para el mes Y bueno Y cosas así De limpieza Hay que comprar ahí Y todo lo que es papel higiénico Y esas cosas Tiene que ser de ahí Así que bueno Después hay otras novedades Con respecto a Ale Por ejemplo Está todavía esperando Hacer su vuelo Él tiene que hacer Un vuelo Al Common Beach Que salvo Que es una ciudad Que está como A 200 kilómetros De acá Y se está complicando Porque bueno Claro Vino febrero Vino febrero Vino con ganas de nevar Así que se neva Cada tres días Tenemos una nevadita Ponerle así O un poquito menos Pero nieva Y en Dromomil Nieva más Y hace más frío Y es un aeropuerto Más chiquito Y tiene menos mantenimiento Así que una semana Estuvo sin poder volar allá Porque había hielo en la pista Como tres centímetros de hielo Así que bueno Estaba cerrada la pista Pero qué pasa Él sin hacer este vuelo No puede hacer Todos los que le vienen después Así que está trabado Con este vuelo Hace como un mes Y va renovando Porque también Lo hacen hacer Un vuelo con el instructor Como para ver Que esté todo perfecto Que se acuerde Cómo volaba prácticamente Así que bueno Está con este tema De la navegación Porque también Tiene que armar La ruta Que es este Tiene que ir Marcando en el mapa Todo lo que Los puntos claves Que él tiene que cruzar Digamos Y bueno Ahí ando con eso Y además A él le ofrecieron Un trabajo Ahí en De dispatcher Ahí en la escuela Y tiene que ponerle combustible A los aviones Este Moverlos Moverlos Tengo que empujándolos Así que Tiene un trabajo físico Bastante importante Y bueno También todo lo que Tiene que ver Con el ¿Cómo es que se llama? Con la Con la entrada Y salida De los alumnos Que van a volar Porque acá Si se está volando Entonces Hay movimiento Ayer estuvo Para volar No Ayer no Pero antes Ayer Hay días que está El cielo Hermoso Abierto Ahí lo que Hay que tener cuidado Con el viento Pero Los chicos Para hacer los vuelos Que son así De De por acá No hay acá Así que bueno Yo trabajo En este edificio Grande Que se ve acá A la izquierda Eh Voy a aspirar Y limpiar Unas Unas platitas Que son de aluminio Entró ahora En Tres rictitos Así que bueno Eh Ahora cuando salga Les voy a decir Contra la movida Porque A mi me gusta Hacer esto Se pone a cantar Obvio No Pero Mientras tanto Voy contentona A laburar Y bueno Ya le va a laburar También Eh Tres días Le van a pagar Veinte horas Haga más O menos horas No importa Todo pinta Que va a ser más horas Pero bueno No importa Es un ingreso Que Como dije Necesitamos Urgentemente Como para salir Del ro Estamos bien Pero podemos Estar mejor Ok Jornada laboral Lista Bueno Ahora Ale se va a ir A trabajar Les contaba El trabajo de Ale Consiste En Cargarle Combustible De los aviones Moverlos De acá para allá Y Este Bueno Tiene una parte Administrativa Con registro De los alumnos Que van a volar Este Los que están entrando No Pará Pará Tiene un papel Ahí metido Poco Poco No me digan Que me voltaron De nuevo Porque me Me voy a calentar Chorita Ay la puta What No Encima Dice 105 dólares Creo que Ale Tiene más Motivos Ahora para Que deje De trabajar Acá Hay un cartel Que dice Que tenés Una hora Para estacionar Pero Y si bien Claro De lunes A viernes Hoy Es sábado No sé por qué Me multaron Voy a tener que traducir La fucking Multa Ay me cago Tagua Me revienta Desde ahí Qué No soportables Que son Aparte Con todo el lugar Que hay ¿Por qué no se puede Estacionar? Hijos Ok Bueno En fin Ahora Ale Se va A la A la una Entra a trabajar Va Como entrenamiento Más que trabajar Porque él va a empezar Oficialmente El martes Así que bueno Este Va a cumplir ahí Creo que Siete horas Siete horas Y los sábados Le tocaría Seis horitas Qué bueno Es en teoría Es eso Puede ser más Puede ser menos Pero bueno Me parece que puede ser Más capaz Pero bueno Está bueno Porque va a ser Un ingreso Y lo mejor De todo Es que bueno Él se puede organizar Bien con Con su vuelo Bueno Cuando empieza a volar ¿No? Pobre Porque está ahí Estancado Con Con su vuelo A drumming Así que bueno Así que bueno Así está la cosa Que se le hace En fin Yo quería buscar Un trabajo Extra Para sumar Y había empezado A buscar Todo lo que es limpieza Hay muchísimo Y muchísimo De casas Que son dos Tres horas Entrás a trabajar Y Y podés como Organizar tus horarios Y qué sé yo Pero no es tan así Sino que bueno Trabajás para una compañía Ellos te organizan Y te dan Las casas El tema es que cuando Pude hablar Con Con uno de los jefes En realidad con una jefa Este Me dijo que bueno Que Que Ellos en realidad A las 5 de la tarde Ya tienen que estar Afuera de las casas Porque Es así digamos Trabajan más que nada A la mañana Y a la tarde Y a la tarde Hasta las 5 A las 5 ya Tendrían que espinear Finiquitar El tema es que bueno Yo salgo a las 3 de la tarde Me dijo que como son Trabajo de 2, 3 horas Como que me le va a costar Meterme Engancharme En algún lugar Y a eso sumarle Que bueno Mi honestidad Y le dije Toda la movida Que Que tengo acá con Casa Con El tema de Los vuelos Y los nenes Y qué sé yo Me dijo La verdad que va a ser Muy difícil Poder Como proyectar Con vos Viste Porque al final Es ponerte en un lugar Y estar pensando Va a venir No va a venir Hay que ponerlo Un sustituto No Qué sé yo Bueno Por suerte Yo hablé creo que un viernes Con Una señora Que es la que me dio Hasta la posta Y el sábado Me escribió Harry Que es el del El del edificio Y me dijo Mira Se abre una vacante 8 horas Tenés que hacer lo mismo Que venías haciendo antes Pisos Limpiar los Los cositos Ahora el reloque Limpiar los tachitos De basura Y flexible Ah ¿Cómo que flexible? Si me dice Vos entrás a las 8 O Y tenés Para cumplir 4 horas Tenés para entrar Entre las 8 Y las 13 Si entras a las 13 Estarís a las 5 La tarde Ah Joya Porque Ale Tiene esos vuelos Ponerle los vuelos De Ale Son Una Dos horas Vale El romóvil No Pero El resto No hay mucho drama Podemos Como organizarnos Y Y bueno Cuando le dije Cómo es la movida Con mi marido Y toda la secuencia Lo que puede llegar a pasar Me dijo Bueno No te preocupes Por eso El día que vos No podés venir Me tenés que Avisar Vos me podés avisar Con uno o dos días De anticipación Sí La verdad que sí Entonces No bueno Si el día que Tenés que faltar Yo te busco Un reemplazo Pero mientras tanto No pasa nada Bueno Después de que arreglé Con Harry De que yo arranqué El domingo pasado A trabajar Arreglé ahí Con Harry Limpio Cada dos por diez Para que se vea bien Para que ustedes vean Bien Me dice Si ya podía empezar El domingo Así que bueno Empecé El domingo pasado Y Y el lunes Sale y me dice Ya empieza El entrenamiento Con el nuevo trabajo Porque lo del nuevo trabajo Viste Le habían dicho Y pasó Como un mes Ponele Y sabíamos Que le iban a dar El trabajo a él Pero no sabíamos Cuando le iban a capacitar Ni cuando iba a arrancar Y qué sé yo Y bueno De lo tanto Como les decía La nasta sube Las cosas suben Y nosotros Seguimos ahí En el rojo Y bueno A mediados de año Entra un pago importante De ahí De la escuela Y ya está Ya nos empezamos A secar Económicamente Así que estaría bueno Ya empezar a tener Una solvencia 100% canadiense Y dejar de Meter la mano En la lata ¿No? Así que bueno Por eso yo di el sí De una A trabajar acá Y lo quiero sostener Oh y ahora Con esa multa La recusa Que lo repario Perdón ¿No? Pero ¿De dónde mierda Salió la multa? La La De la logra Loco ¿Se puede ser más? Oh ¿Por qué me hacen esto? Estaba bien metida La camioneta Es más Había uno Estacionado Atrás mío ¿Cómo puede ser? Bueno En fin Sacando mis inconvenientes De gastos Extraordinarios Super Extraordinarios Venimos Bien El sábado Que Ale va a trabajar Y que yo voy a trabajar Y que esto va a ser Siempre así Yo le pedí Le pregunté a Angie Que es la mamá De los chicos Ellos tienen Una hija mayor También Que es adolescente A ver si le interesaba Hacer de niñera Es ahorita Que no es una hora Completa Pero Es a Ese tiempito Que este Los nenes solos Que se queda un ratito Con ellas Que será media hora Entre que yo llego Acá Y Ale se va No sé Mañana por ejemplo Ale tiene que volar Y no sé a qué hora Se irá Y yo estaría volviendo Para esta hora Pero Si sale once y media Once Bueno Así que bueno Se quedarían con ella Y ella dijo que sí Así que la vamos a pagar Bueno lo que me pagan A mí en la En la cocina ¿No? Que son los 15 dólares De la hora Que espero Uy no me digas Que están Tengo esta camioneta En cualquier lado Están todos los autos Fuera de los estacionamientos Porque están limpiando O van a empezar A limpiar A ver Creo que allá Ya se ha limpiado Voy a fijar A ver si Ah está limpiando En el mini Pujo Para ir Ay, qué tristeza lo de la multa Perdón No voy a poder pensar en otra cosa Bueno, pero mientras tanto le puedo contar que Bueno, los chicos tienen sus Sus credenciales de salud ya Así que ellos están cubiertos Ellos están cubiertos y bueno, nosotros todavía no Así que bueno Vale, ya empezó a decirnos muchas palabras en francés Por ejemplo, nos dice Usa sa Usa y si Que es aquí No te dice más ok Ahora dice d'accord Y bueno, está con el tema de los colores Y esas cosas Así que anda contento él Y Brunito Está sacando buenas notas También en la escuela Así que anda contento él También Y le va bien con el tema de las cuentas Pero bueno, no sé Ahí andamos Todo tranquilo Me van a cagar a pedo No le va a gustar nada Ale lo de la multa A mí tampoco me gusta un carajo Pero Pasa que Ale no quiere este trabajo Entonces Esa es la cagada Gran cagada con este tema Que va a ser un justificativo más Para ver su cara Diciendo Me ves No me va a decir Son señales Me va a decir Dejate joder Ah, otra cosa Ah, otra cosa Ahí está Entiendo a mí A ver Van a empezar Voy a empezar con la francización O sea Este No va a ser como la otra vez Que eran 12 horas Me contacté con Eugene Que era la que me había Anotado la última vez Y me dijo que bueno Que Que este año Va Que esta sesión Es todo presencial Porque yo quería ser virtual Pero con acceso a tutor Y me dijo No Este año es presencial Y tenés para hacer Solamente los sábados A la mañana O lunes y miércoles De 6 a 9 de la noche Así que bueno Vamos a ir con ese horario Yo me muero de ganas De volver a A tener este Teoría Y tener encuentros Así dedicados Para la charla Con el tema del francés En la escuela La verdad que la estoy llevando Bien Porque Son muchos los momentos En los que me siento Orgullosa de mí misma Este Y también está bueno Cuando te dicen Ah no Pero Hablas bien Viste Y te decís Joya Porque Yo me sentía como Reserrada Con el tema del idioma Y ahora Que se yo Pasan cosas Y Y me puedo defender El otro día Tuve que llamar A la escuela De Bruno Y no me contestó Nadie Y tuve que dejar Un 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 Capaz se mojó o algo y por eso quiere ir al baño. Bueno, la empecé a flashear. Así que cuando... A mí me mandaron el mail a las 10, me lo mandó Ale. Y a las 11 es el tema de la comida. Entonces me quedé a servir la comida. Y cuando la cocina bajó su intensidad le dije a Rosy, me voy a ver qué pasa con el nene. A todo esto también le expliqué todo lo que pasaba a Rosy y demás. Así que... Está bueno porque me veo como que estoy en situaciones donde me puedo desenvolver bien. Así que creo que con la francización podría tener muchas más herramientas. Y aparte estaba re bueno, a mí me re gustó. Si llega a ser con la dinámica de la otra vez. Si llega a ser con la dinámica del primer profesor que me tocó. Que era así de la vieja escuela. No. A mí me gusta esa dinámica que te ponen a hablar. Que te obligan a generar situaciones. A actuar, a escribir, a leer. Todo ahí in situ. Así que bueno. Así que bueno. Esas son, digamos, las novedades. Con respecto al clima. Está nevando mucho. Pero para mí está re lindo. Me re gusta como está el clima. Digamos. Le decía a mami, igual lo disfruto un montón porque bueno. Si me tengo que mover a algún lado tengo la camioneta. Así que eso está re bueno también. Y como es, nada que ver si tendría que andar lidiando con Valentino. Esa atracción me parece que tiene la camioneta. Que puede quedar una rueda ahí en el aire. Y seguir como si nada. Y bueno. Este. En teoría está por llegar la primavera. Los pajaritos se escuchan a full. No importa que haga menos 10 grados. Los chabones están a la mañana cantando como locos. Y bueno. Está este tema de que sube la temperatura. Unos grados nada más. No tanto, ¿no? Unos. Uno, dos, tres grados. Y ya derrite bastante. Y hace como un. Un enchar. Se encharca todo. Eso es lo que no. Eso es lo que no me gusta. Este. Pero bueno. Igual nos dijeron que la nieve y el hielo. Todo eso recién se va a ir en mayo. Así que bueno. Tranquis. A experimentar. A ver cómo será la última sesión. Que es la. La primavera.